Cabina, Cabina, Leomagic Desde la colonia, desde la colonia Caracoles Riscomóvil Marabú El tamaño cambia de colores Lo haces en la ocasión El arco iris también cambia de colores Lo haces en la estación Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Cabina, Cabina, Leomagic Cabina, Cabina, Leomagic Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo vi Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo vi Cuando te perdí, mi amor, para mi papá Cuando te perdí, mi amor, para mi papá Cuando te perdí, mi amor, para mi papá Cabina DJ Víctor Respais Cabina DJ Víctor Respais ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuándo te perdí, mi amor, para mi papá! ¡Cuándo te perdí, mi amor, para mi papá! ¡El auténtico y original! ¡Discomóvil Marabú!